Que onda amigos sean bienvenidos con un nuevo video más para el canal antes de comenzar este video les agradecería que me apoyen con su enorme like y suben a suscripción, ahora si comenzamos Amigos el día de hoy vamos a hablar de la Liga Nacional de Guatemala ya que el día de ayer se llevó a cabo la jornada 10 de la Liga Guatemalteca Con unos partidos bastante atractivos como por ejemplo el cuadro de comunicaciones recibiendo al Xelajú Mario Camposeco al super líder de este torneo clausura 2023 Donde ambos equipos no se hicieron daño y el marcador final fue 0 para el Xelajú Mario Camposeco y 0 para comunicaciones Y en lo personal amigos el cuadro de antigua y el cuadro de municipal para mi fue el partido de la jornada Donde por supuesto que no iban a defraudar y iba a haber goles si o si porque estos dos equipos siempre se hacen daño cada vez que se enfrentan Y no decepcionaron amigos el cuadro de municipal iniciaba presionando de todos lados al cuadro antigüeño lo tuvo 15 minutos encerrado Pero el cuadro antigüeño dijo yo soy local y el local manda aquí y aparecía al argentino Cristian Echeca Hernández para poner a ganar 1 por 0 a los coloniales sobre el cuadro de municipal Y no pasaron 5 minutos amigos y aparecía el goleador de la antigua Oscar Lelito Santis otra vez para anotarle a los rojos Y así poner el marcador 2 por 0 a favor de los coloniales amigos y así terminaría el primer tiempo Ya en el segundo tiempo el cuadro de municipal quería revertir ese marcador de 2 por 0 en contra Pero no lo lograría porque el cuadro de antigua estaba bastante fuerte Pero el coca castellanos defensor de antiguo Guatemala le regalaba el balón a Jesús Antonio López el Chucho López Que aprovechaba para mandar un centro y aprovecharía el quichelense Jarin Quesada para descontar el marcador de los rojos Y así terminó el partido 2 por 1 a favor de la antigua que se lleva 3 puntos de oro Sobre el cuadro de municipal que siempre se va a hacer fuerte en la antigua Guatemala Y lo curioso de ese partido es que en el juego un jugador de antigua Guatemala le hizo una falta al jugador Matías Rotondi Y el profesor paraguayo José Saturnino Cardoso perdió la cabeza se volvió loco amigos casi Bueno no casi ingresó al terreno del juego reprochando y reprochando el arbitraje amigos Y así es que José Saturnino Cardoso le sacan roja y se pierde el próximo sábado del clásico guatemalteco Entre el cuadro de municipal y comunicaciones Y Oscar nuevamente le anota el cuadro de municipal pero vistiendo la camisola de los coloniales de antigua Guatemala Y bueno amigos yo hasta aquí voy a dejar este video buenísima onda pilas Gracias Gracias Aksi Gracias.